Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo Por el significado de la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Con el alma y la garganta Le dije así Flor de barrio Hermanito Patria Son tantas cosas bellas Como aquel viejo varón Que nos habla en culpa Como el cariño que aguardas Después de muertas afuera Matria Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Y eso es peraza morena Que no te lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja No tomar tiras que gritan Bandera Bandera, bandera, bandera No memoriza elecciones De dictaduras o encierros La patria no la define Los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Sol de eterna Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Que contesto Hermanito Patriaco Son tantas cosas bellas No, 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 no La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.